Solo echa alcohol en el jabón y me lo agradecerás, es increíble, dejé de gastar dinero. Para empezar este tip voy a rallar un poco de jabón dentro de un recipiente. Hazlo en casa y luego vuelve aquí para decirme qué te parece, seguro que a ti y a toda tu familia les encantará, te sorprenderás por el resultado. Vamos a transferir el jabón a una sartén, con algunos ingredientes presentes todos los días logramos hacer un producto increíble. Luego agregue dos tazas de azúcar. Y también dos tazas de agua. Y antes de que se me olvide dime desde qué ciudad nos viste para mandarte un abrazo especial. Y el abrazo de hoy en particular va para Nancy Margarita de Venezuela Alonso Hernández de México Virgen Berrillo de Cuba Y un fuerte abrazo a todos los que han estado viendo e interactuando en mis vídeos, que Dios bendiga grandemente su vida y la vida de su familia también. Después de mezclar todo voy a poner 200 mililitros de alcohol dentro de la olla. No tengo ninguna duda de que volverás aquí para agradecerme por enseñarte este increíble truco. Cuéntame si alguna vez has usado jabón y alcohol para ayudar con la limpieza de la casa. Me encantaría saberlo. Voy a transferir nuestra mezcla a algunos contenedores. Nunca más gasto dinero en esos jabones caros que venden en los mercados. En su lugar hago este truco con algunos ingredientes que tengo en casa y ahorro mucho dinero. Ahora vamos a cubrir cada uno de los recipientes. Dudo que hayas hecho alguna vez un truco de limpieza como este. Incluso tus amigos te pedirán que les enseñes cómo hacerlo por lo increíble que es. Por último metemos en la nevera y dejamos endurecer nuestro producto. Y nuestro jabón casero ya está listo para usarse. Hasta a mí me sorprendió la primera vez que lo hice. Fíjate que una sola barra de jabón comprada en el mercado rinde el equivalente a 4 unidades de nuestro jabón casero. Y así te quedará ahorrarte mucho dinero. Nunca tuve problemas para mantener mis sartenes brillantes como nuevas. Solo nos queda aplicar un poco de nuestro producto sobre una esponja humedecida. No hace falta mucho. Con un poco es suficiente. Ahora solo queda realizar una ligera pincelada sobre la plancha que queremos que recupere su brillo. Así que déjalo abajo en los comentarios de que ciudad, estado y país está viendo mi video. Dale me gusta y etiqueta a tus amigos y comparte el video porque esto es muy importante para nosotros. Y deja una nota evaluando de 0 a 10 porque tu opinión es muy importante para nosotros. Para terminar, basta con echar un poco de agua para eliminar el exceso de jabón. Este tipo ha cambiado mi forma de lavar los platos. Seguro que a ti también te encantará. No tengo ninguna duda de que se convertirá en parte de tu rutina al igual que lo hizo con la mía. Solo mira como quedó brillante nuestra sartén y sin suciedad ni manchas. Espero que hayas disfrutado este consejo. Dale me gusta, comenta y comparte con todos tus amigos y familiares también. Espero que hayas disfrutado nuestro consejo de hoy. Muchas gracias por ver este video. Hasta ahora nos vemos en el próximo video mañana. Adiós y quédate con Dios.